¡Ew! ¿Qué es eso que está ahí? ¡Vaya! ¡Debe ser un tesoro! ¡Correte! ¡Déjame a mí si yo lo encontré! ¡Ah! ¡Por fin vamos a jugar al Minecraft! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Sí! Todos los youtubers del mundo le están jugando Seguro debe ser por las infinitas posibilidades de crear mundos increíbles Y vivir aventuras sin fin ¡Ah! ¡Mortal! Es por ello que estás tan feliz de jugarlo y hacer gameplays, ¿no? Por las aventuras ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Eso! La aventura sin fin y... Esa movida ¡Mirá! ¡Podemos seleccionar el idioma! ¡Sí! ¡Tenemos al español! ¡Al francés! ¡Uh! ¡Qué onda con el idioma ese! ¡Le pegaron un cabezazo al teclado para ponerle nombre! Bueno, a Yankemonoma ¿Cómo le pondremos a nuestro mundo en donde viviremos infinitas e increíbles aventuras? ¡Ah! ¡Qué denso que soy! ¡Ponele Latinoamérica! ¡Qué modo hardcore de supervivencia! ¡Ay! ¡Mira! ¡El mundo se está construyendo! ¡Y se parece a mí! ¡Sí! ¡En lo pesado! ¡Tado año para cargar la cosa esta! ¡Wow! ¡Todo en este mundo es cuadrado! ¡Los arbolitos! ¡Las hojitas! ¡Los tronquitos! ¡Absolutamente todo se parece a mí! ¡Esto es el mismísimo infierno! ¡Ah! ¡Acá me dice que camine con Guasi! ¡Yo voy a caminar solo! ¡Mira si voy a caminar con el gilazo ese! ¿Quién lo conoce? ¡También nos recomienda saltar con espacio! ¡Ah! ¡Quiere decir que tenemos que tomar envión para saltar! ¡Ahí tomo espacio y me tiro el lago de una! ¡Espera! ¡Pueden haber pirañas! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No salpicaste nada de agua! ¡Ah! ¡Debe ser por los hongos que tengo en los pies! ¡Hacen como una almohadilla que me mantienen al flote! ¡Iuuh! ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Eso me decía mi hermanito cuando le hacía la comida! ¡Pero de qué se queja! ¡Champiñones gratis! ¡Ay! ¡Mira! El juego te trae el libro de Paulina Cocina Para crear recetas fáciles y así sobrevivir en Latinoamérica ¡Ah! ¡Qué grande la Paulina esa! Ya le vamos a aparecer en algún video Y le vamos a robar las cosas de la heladera ¡Sí! Tal cual vienes haciendo hace como 3 años en mi casa ¿Cuándo te vas a volver a la... ¡Psh! ¡Para! ¡Parele! ¿A ver qué se puede hacer con esto? ¡Mira! Ese es nuestro personaje Aún es bien básico Cuadrado y básico ¡Como vos! ¡Eu! Dejen como comentario cómo se customiza Porque nosotros no tenemos ni idea Nosotros somos más bien de... De jugar a juegos que están buenos ¿Pero no era que el Minecraft era un gran juego para jugar con tus amigos? ¡Ah sí! ¡Con mis amigazos! ¡Eh! ¡Sarmiento! ¿Qué onda? ¡Eh! ¡Evita! ¿Cómo andan mis amigos? ¡Eh! ¡Viniste con el bicho! ¡Qué grande que está! Este... Este era el de 100 pesos, ¿no? ¡Cómo creció! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se busca en la cosa esta? A ver si podemos construir una impresora para falsificar billetes Así no tenemos que trabajar nunca más Pero si vos nunca trabajaste ¡Claro! Es para no perder la racha Destruye el árbol ¡Mortal! De eso me encargo yo, que soy el experto en destrucción Cuando haya que levantar muros o barrer la casa, ahí te va a tocar a vos La parte en la que no hace falta tanta inteligencia ¡Mira! ¡Una ovejita! ¡Ay! ¡Qué linda! Inclusive podría convertirse en nuestra compañera de aventuras Podría ser la mascota de nuestra casa ¡Hazle un mimo! ¡Ahí está! ¡No! Pero así no se hacen los mimos ¿Vos por qué no te criaste en mi casa? No entiendo Estamos con este cubo de madera Pegándole a un árbol de madera Para que nos dé más cubos de madera ¡Wow! Cuando arranca la aventura Cuando vienen los crepes Se dice creeper No, es que me agarró hambre Bueno, ahora con esto nos vamos a hacer alta casa Con tres pisos, pileta climatizada, cochera, terraza ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Te imaginas? El sueño de la casa propia ¡Ah! ¡Sí! Y podemos tener un caballito también ¡Mira! ¡Justo ahí hay uno! ¿Vamos a darle un mimo, querés? No, porque vos le vas a pegar como a la oveja de recién ¡Nah! ¡Si ese fue un chiste! ¿Cómo le voy a andar pegando a los bichos? ¿Quién te pensás que soy? Bueno, elijo volver a confiar en ti Pero no me decepciones ¡Tenga! ¡No! Dijiste que no le ibas a pegar Bueno, menos lloré y más construí que se nos viene la noche Y llegan los crepes Se dice creeper Estoy hablando de la cena Y así, por medio de la fuerza bruta Nuestros aventureros lograron desplazar a los legítimos dueños de esta tierra Expropiándolas y pudiendo así construir una vivienda digna O bueno, algo así A ver si podemos construir una pelota para jugar ¿Más qué pelota? Si tenemos que sobrevivir Fíjate si hay alguna casa prearmada Algún subsidio, algo, no sé Ay, creo que no hay nada Ah, ya saquearon todo ¿Qué onda? Pero si no estamos en diciembre todavía ¡Ya sé! Se me ocurrió una idea Ay, cuéntame, cuéntame Escuchame, el plan es el siguiente Vos andás cavando los cimientos y yo no ¿Ese es el plan? Claro, vos cavás y yo te superviso para que haga bien las cosas Creo que no me termina de cerrar bien tu plan No discuta con tu supervisor Dale, dale, que por algo te pago Pero si vos no me pagas ¿Y cómo querés que te pague? Si no estás haciendo nada Dale, que se viene la noche y acá comienzan a salir los bichos Se ponen re áspero con los creepers ¿No eran creepers? ¡Ja! Siempre pensando en comida, vos ¡Lalalala! ¡Lalalala! ¡Vaya! Sí, qué divertido construir Intentaré terminar la casa antes que vuelva Circulito Será una gran sorpresa Pongo esta maderita, esta otra y... ¡Ups! Me quedé sin material Espero que Circulito no se enoje ¿Y si la construyo con tierra? No Se daría cuenta Iré a buscar más materiales ¿Y así fue como Cuadradito? Fue a buscar más materiales para construir la casa de sus sueños O más bien la casa de los sueños de Circulito ¡Lalalala! 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 ¡Eh! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo va a picar madera con madera? ¡Está loco vos! Te va a lastimar la mano ¿Desde cuándo te preocupas tanto por mi salud? ¿Y si te lastima quién va a construir la huerta después? ¿Cómo que la huerta? ¿No iba a construir la casa nomás yo? Sí, nomás vos vas a construir la casa Yo no Debemos construir un pico Sí, ya sé A ver, fíjate que tenés ahí Hay tablones de madera Un palo ¿Y qué puedo hacer con este palo? Si te lo digo nos demonetiza en el video Debe ser algún chiste sobre el copyright Bueno, mirá Ahora tenemos como cuatro palos Y un montonazo de madera Con esto nos hacemos alto quincho No es tanta madera No creo que pueda ser alto el quincho Es una manera de decir No entendés nada vos Con razón te abandono a tu papá Pero si a mí mi papá no me abandonó Ah, ya está presumiendo el gil Ahora vamos a poner el primer mueble de la casa Esta mesa para construir Pero la vamos a poner encima del césped así nomás Todavía no pusimos piso ni nada Hay que ahorrar en todo lo que se pueda En mi casa cuando era chico aprendimos a flotar Para no gastar las zapatillas Bueno, ahora en vez de cuatro slots para construir Contamos con nueve Podemos crear más y mejores herramientas ¡Mortal! Pero primero voy a terminar la pared de la casa ¿Qué haces? Esa es la madera para el asado ¿No te parece que hay otras prioridades? Ah, es verdad No construimos la parrilla Vamos a escarbar Vamos a escarbar ¿Por qué no te callás y te pones a laburar? Hey, hago lo que puedo Se nota ¿Qué es eso que está ahí? Vaya, debe ser un tesoro Correte, déjame a mí si yo lo encontré Ah, es piedra Yo solo decía que me parecía haber encontrado algo ¿Qué va a encontrar vos? Si no te puede encontrar ni la nariz Y eso que la tiene entre los ojos Pero si yo no tengo nariz Ah, ve, ya la perdiste Uy, se está haciendo de noche Y nosotros metidos acá en el pozo este Nos van a entrar a robar a la casa Pero si ni siquiera construimos las paredes de la casa todavía ¿Por eso? ¿Más fácil de entrar? Vaya, ¿por qué al romper la roca no nos da roca? Debe estar buggeado esto Ya me parecía raro que se viera todo pixelado Me parece que deberíamos romper la roca Con un pico para que nos dé piedra Y a mí me parece Que debería ser un poquito ¿Y ese ruido? Shh, cállate Creo que son los zombies ¿Qué? Cállate, dije Llegamos buscando piedra Para poder construir un arma Algo Nos llegan a agarrar No se asusten No soy un zombie Ah, no, ¿y qué sos si no sos un zombie? Che pedazo mentiroso Soy un personaje al que se le olvidaron de programar la dormición Desde la primera versión del juego Que no duermo Uy, qué sueño Ah, bueno, está bien Pero qué gilazo que sos, cuadrado Se está haciendo el amigo para comernos El gilazoete Yo le creo Inclusive podría ser nuestro compañero de aventura Ah, ya me cansaste Cachi, zombie, cacho Ay, no, ay, no No, 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 no Morfaderos Mira lo que hiciste Hiciste que me comiera un pedacito Güey, qué poco humor que tenés Era una broma Le tiré un par de billetes al zombie para que se prendiera en la joda Y se reprendió Un capo Sí, es que los zombies son bien buena onda No, malísimo, chiste Cachi, de nuevo Cachi, zombie, cachi Cachi Agáxalo Ay, no, 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 no Pero qué hiciste Me comió otro pedacito No te preocupes Si te quedan dos vértices más Aprende de mí Que no tengo ninguno Y no me quejo Hay un ser muy flaco arriba del hongo Más que flaco Es un esqueleto Este debe haber estado acá en Latinoamérica hace rato ya Nos está tirando flechazos No, que hortiva ¿Qué es lo que tira a Gil? Nos escondamos detrás del hongo Báncate la mano a mano Chayota y ven y para acá Van y para acá Tenga, 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 tenga Ay, no Nos está pegando Nah, códeme Ay, yo que pensaba que quería que le sostengamos la flecha con el pecho ¡Gim! ¡No! Ay, ay, circulito Acabo de tener una visión En la que nos atacaba un esqueleto Y nos mataba Porque vivíamos en Latinoamérica Era de noche Y no habíamos terminado de construir nuestra casa Es de noche Vivimos en Latinoamérica Y no tenemos casa ¡Ay, no! Todo está pasando de nuevo Tenemos que buscar un lugar para escondernos Para que no nos hagan nada entonces Sí, la vamos a tener difícil por acá Podemos volver al pozo que habíamos hecho Es mejor que nada Ay, pero no quiero vivir en un pozo para siempre Y bueno Hubiera pensado mejor antes de nacer sin privilegio O en una familia sin contacto ni plata O en esta parte del mundo ¡Ah! Hacia la red crítica social el chabón ¡Ah! ¡Qué brazón que tengo! Busquemos un caballo de esos Y lo hagamos mortadela ¡Ay, no! No le hagas nada al caballito ¡Escúcheme! Hay que elegir quién se salva Esto es su pervivencia ¡Dale, elegí! Elijo al caballito ¡Listo! ¡Ay, no! Me refería a que se salvara el caballito ¿Vos tampoco especificas? ¡Oh! ¡Otra vez! Están tirando flechazos No se bancan un mano a mano en este vacío ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Pará! ¡Sale! ¡Ah! Ahora te comieron un pedacito a vos también ¡No te llegas! ¡Esto es serio! Encima me mordió mi lado favorito Los círculos no tienen lado Bueno, me mordieron mi lado favorito de mi circunferencia Las circunferencias tienen lados infinitos Por ende, te mordieron infinita cantidad de lados Y no uno en el partido ¡Cállate! No abandones la escuela para que vos me vengas a dar clase ¡Támate la mano! En cualquier momento todas estas fisuras nos hacen un robo piraña ¿Piraña? Pero si no estamos en el agua ¡Ay! ¡Diau! Vení Nos escondamos acá hasta que amanezca ¡Ay! ¡Una araña! No, nos van a robar a ocho manos ¡Corramos! Nah, si me voy a quedar acá a llegar a un acuerdo entre los dos Y sí, nos revimos Nos metamos al agua para que no pueda alcanzarnos Por fin tenés una buena idea ¡Ay! Parece que puede picarnos de todos modos Le voy a hacer la que me enseñó mi tío ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Ah, sí! Derrotamos a la araña Y... ¡Wow! Subimos de nivel Progreso realizado ¡Qué loco! Nunca antes había progresado en algo ¡Ay! Por fin amaneció Ahora podremos volver Construir un refugio sin peligros Aunque sea con tierra ¡Mortal! El terreno nos vino con un subsidio alimenticio Y también con... ¡No! ¿Con un zombie prendido a fuego? ¡Vaya! Este barrio no deja de sorprenderme ¡Eh! Son dos Vino el sindicato de zombies ¡Vaya! Se esfumaron Es que hoy es feriado ¡No! ¡Mirá! Carne gratis ¡Uh! ¿En serio te vas a comer eso? Que encontraste en el suelo ¡Ew! ¡Sí! Ya estoy acostumbrado En casa cuando era chico Mi mamá no daba de comer comida usada ¡Ew! ¡Qué asco! Bueno Provecho Creo Creo que me cayó mal ¡Te lo dije! ¿Cómo vas a comer comida del suelo? ¡Oh no! Sir Julito se convirtió en zombie ¡Oh! Voy a llorar Ve todo No Sir Julito La mesa de crafteo No No podremos construir el pico Debo destruir cosas que sean para laburar ¡Ay no! No lograremos sobrevivir Creeper destruir cosas Creeper parecer a mí Creeper amigo No, 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 no No te acerques Vamos a explotar ¡No! ¡Ah! Vaya Sir Julito Tuve un sueño muy raro ¿En dónde estamos? Por fin llegaste Te estaba esperando ¿Qué? Hola gente Hoy vamos a jugar al Minecraft Y bueno Vamos a ver si logramos sobrevivir a Latinoamérica Si dejan mucho like, comentario y se suscriben ¡Ya mimo! Los convertimos en una serie del canal ¡Waah! ¡Sí! Dale like y suscríbete La campana va a motivar Muchas aventuras nos esperarán Mucho dinero va a ganar Otros videos también puedes ver Con Alcense un auto va a comprar Y no te olvides hoy de comentar Si no hasta tu casa te vamos a buscar